hola chicos y bienvenidos de nuevo al canal de how to channel en el vídeo del día de hoy les voy a enseñar a cómo cambiar su cuenta de instagram a una cuenta profesional así que vamos a comenzar en este caso dentro de lo que es nuestra sección de perfil vamos a darle en los tres puntos de la esquina superior derecha allí vamos a darle luego en configuración y privacidad vamos a bajar hasta que encontremos lo que dice para profesionales donde dice luego tipo de cuenta y herramientas le damos allí y vamos a seleccionar en la sección que dice tipo de cuenta la opción que dice cambiar a cuenta profesional le damos sobre ella y en este caso nos va a parecer que podemos obtener otras herramientas le damos a dar abajo donde dice continuar continuar y luego nos va a preguntar cuál es la categoría que mejor nos describe aquí vamos a seleccionar alguna de ellas nos va a preguntar que si deseamos cambiar a una cuenta profesional le damos en aceptar y una vez hecho esto nos va a preguntar que si somos un creador o si somos una empresa en este caso vamos a seleccionar empresa y le damos en siguiente luego nos va a solicitar que podemos confirmar nuestra información de contacto pero en dado caso de que no queramos utilizarla podemos darle en la parte inferior donde dice no usar mi información de contacto igualmente nos va a preguntar que si tenemos una página de facebook la podemos conectar pero en este caso le voy a dar en omitir luego nos va a aparecer una serie de pasos para poder terminar de configurar nuestra cuenta profesional pero en dado caso que no lo queremos realizar al momento solamente le damos en la equis de la esquina superior izquierda y listo ya estaríamos con nuestra cuenta profesional eso ha sido todo por el vídeo del día de hoy no olvides dejarle a like y suscribirte a how to channel en el vídeo y y y y y y Gracias.